Y recuerdo haber mencionado en ese momento la tranquilidad que me daba saber que tenía un gobierno provincial que iba a estar acompañándonos, como lo venía haciendo desde antes, y que sabía que iba a seguir haciéndolo, como de hecho lo hizo, en cada uno de los proyectos que estamos ejecutando aquí en la ciudad de San Genaro. Haciendo una breve reseña, desde el canal San Genaro, una obra anhelada por muchos años, que se pudo ejecutar rápidamente, obras como sanitarios en las escuelas que no había, aunque usted no me crea, había escuelas medias en nuestra ciudad que no tenían baño, y gracias al gobierno del Frente Progresista, tenemos un baño nuevo en la Escuela Técnica Nº 674, que también hoy va a haber un importante anuncio en materia educativa y con respecto a esa misma escuela. Bueno, junto a la cooperadora de la Escuela 281 hemos hecho los sanitarios nuevos para esa escuela primaria. Y un otro sueño anhelado por mucho tiempo fue el ZUM, el Salón de Usos Múltiples, el Cardín Nucleado Nº 111, por ahí veo a las docentes, un jardincito que los chiquitos, los días de lluvia o invierno, no tenían realmente donde ir. Una obra hermosísima, ojalá tengamos algún ratito para pasar a verla. No solo eso, sino los exitosos programas que la provincia nos pudo bajar y que hemos podido, gracias a eso, comprar tractores, retroexcavadoras, niveladoras de arrastre, en una municipalidad que estaba realmente desastada. No solo eso, sino el extraordinario programa de pavimento urbano, al cual también hemos podido acceder y ya estamos con mano de obra local, con nuestra propia planta de hormigón elaborado, estamos haciendo pavimento, estamos con la segunda cuadra. Como si eso fuera poco, durante 10 años en la ciudad de San Grano no se construyeron viviendas. En nuestra gestión vamos a terminar ejecutando 18 viviendas en lote propio, hoy vamos a hacer entrega de una más, 15 viviendas de un barrio y 5 viviendas de emergencia para familias con características sociales particulares. Así que no estaba equivocado cuando decía que teníamos un gobierno del Frente Progresista que estaba acompañando a las municipalidades y que lo iba a seguir haciendo. En nombre de todos los sangerarinos, quiero darles las gracias por su visita, por su extraordinaria gestión y, por supuesto, por el apoyo que nos ha dado. Muchas gracias. Gracias por la hospitalidad, por recibirnos nuevamente en esta ciudad. Señora Presidenta del Consejo Municipal, concejales, concejal de Ana, gracias por acompañarnos también de la ciudad de Galvez y a todos los amigos y amigas de esta hermosa localidad de San Genaro de la que tengo un hermoso recuerdo de todas las veces que vine a la fiesta del trigo en el mes de enero tradicional, venía antes de ser gobernador, después pude venir también en alguna oportunidad ya siendo gobernador de la provincia, una ciudad pujante de las tantas que tenemos en la provincia de Santa Fe, pero además con una rica historia, con, de alguna manera, un ejemplo para el resto de la provincia y para el país, ¿no?, de dos ciudades que estuvieron mucho tiempo separadas y que finalmente se pudieron integrar en una sola ciudad, con todas las dificultades que eso supone, pero también como un ejemplo de que a veces se pueden superar las barreras y lograr sumas que permiten a todos progresar y crecer. Ojalá que la Argentina, esta Argentina de tanta grieta, tomara el ejemplo de San Genaro y pudiéramos resolver nuestros conflictos y pudiéramos unirnos para llevar adelante un proyecto común para la Argentina. La verdad que, lo escuchaba Gastón, uno va perdiendo a veces la memoria de todas las cosas que venimos haciendo en cada pueblo y en cada ciudad, hemos podido completar en estos cuatro años más de 1.300 obras en todo el territorio provincial. Algunas son grandes obras de infraestructura, como las obras viales, a las que hacía referencia al Intendente, pero después son las más pequeñas que se hacen en los pueblos, en las ciudades, algunas directamente a cargo de la provincia, en otros casos de manera compartida o conjunta, como este Centro Cultural que está llevando adelante la municipalidad, o como la nueva construcción del Comando Radioeléctrico que vamos a estar licitando en los próximos días, o como las obras de pavimentación que son recursos de la provincia, pero que ejecutan los municipios, o el plan equipar que ha permitido que más de 200 comunas pequeñas y municipios intermedios pudieran acceder a un equipamiento moderno que tal vez de otra forma no hubieran podido lograr, porque la provincia al implementar un plan integral para todo el territorio logra economías de escala, mejores niveles de financiamiento, y les facilita, les ayuda la posibilidad a los municipios de acceder a ese tipo de equipamiento que es fundamental para prestar buenos servicios públicos. Y tantas otras cosas que hemos hecho en estos años, hemos priorizado la salud y la educación, hemos invertido en hospitales, en escuelas, en jardines, creo que no hay una escuela de la provincia en la que no hayamos hecho alguna intervención, más pequeña, más reducida, como la que hacía mención también Gastón, baños, mejorar techos, mejorar el estado general de los edificios, pero muchísimas ampliaciones, nuevas aulas, nuevos equipamientos, más de 700 salas de educación inicial de jardines se han construido en estos años, 250 escuelas secundarias nuevas tenemos en la provincia de Santa Fe, también hemos implementado planes innovadores en materia educativa, porque la educación es una política estratégica para nosotros, el plan Vuelvo a Estudiar que ha permitido que 45.000 jóvenes que habían abandonado el colegio secundario pudieran retornar a las aulas, o el Vuelvo a Estudiar virtual que permite que personas adultas o jóvenes que ya tienen responsabilidades familiares o laborales puedan igualmente terminar el colegio secundario. Creemos que hacer política es cumplir la palabra empeñada, es tener planes de futuro, tener proyectos, trabajar en conjunto con las instituciones y en conjunto con las autoridades locales, cualquiera sea su color político, y al mismo tiempo poder transformar la realidad, transformar la realidad positivamente, lograr que las cosas vayan para adelante, mejor. Y yo estoy terminando mi gestión de cuatro años y puedo recorrer la provincia y puedo decir con la frente alta que hemos cumplido todo aquello que habíamos prometido hace cuatro años atrás y algo más todavía porque muchas cosas se fueron incorporando durante la gestión. Y al mismo tiempo decir que dejamos una provincia con sus cuentas equilibradas, sin déficit, con muchos proyectos en marcha, hemos mejorado la salud, hemos mejorado la educación, hemos hecho muchísimas obras, hemos mejorado la justicia, hemos mejorado la policía. Por supuesto que siempre nos quisiera un poco más, todos queremos siempre un poco más, siempre faltan cosas, pero creo que hemos marcado un camino de progreso, de desarrollo para la provincia de Santa Fe. Y si me comparo con lo que ha pasado a nivel nacional, creo que lo nuestro todavía adquiere mayor valor. Es porque lo hemos hecho manteniendo una autonomía política, manteniendo diálogo con el Gobierno Nacional, manteniendo diálogo con los legisladores aquí en la provincia, tratando de no profundizar la Greta, al contrario, tratando de tentar fuentes, de abrir diálogo, pero teniendo un proyecto claro de desarrollo, de avance, de progreso para la provincia de Santa Fe. Para eso los gobiernos locales han sido muy importantes, todos los gobiernos locales. Hemos encontrado aliados incondicionales en los intendentes y particularmente con Gastón hemos podido hacer una relación muy articulada y espero que en el futuro esto continúe para Santa Fe y continúe también para San Genaro. Que este vínculo, este trabajo conjunto entre el Gobierno local y el Gobierno provincial se pueda sostener porque es la mejor receta para lograr buenos resultados, para sumar esfuerzos, para generar sinergia y para que las cosas puedan ir avanzando. Gracias por la hospitalidad, gracias por recibirme siempre con tanto afecto y nuestro compromiso de seguir trabajando hasta el último día, hasta el 11 de diciembre, para que la provincia vaya para adelante. Y después le dejaremos también el Gobierno a las próximas autoridades, pero le dejaremos una provincia en marcha y una provincia que tiene expectativas, que tiene esperanza y que tiene optimismo y tiene confianza en el futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.